Life Energy de Náutica, esta es una fragancia de la familia olfativa maderada aromática para caballeros. Life Energy o energía de vida fue lanzado en 2015, las notas de la fragancia. Cuando te aplicas Life Energy de Náutica, aprecias olores de notas marinas, bergamota y toronja. De media a una hora después aproximadamente, vas a apreciar olor a salvia, alirio de los valles e hiedra. Y finaliza la fragancia Life Energy de Náutica, dejando en tu piel olores al miscle, a vetiver y a cedro. Los precios de esta fragancia comienzan en unos 16 dólares. Si no te has suscrito, hazlo hoy.